Primer puesto, primer puesto, es, es, para el colegio, para el colegio, no me traje los lentes, perdón, San Esteban Quinto. Felicitaciones al San Esteban, que se ganaron el viaje de egresados. El balance más que positivo, el clima nos acompañó muy bien los primeros dos días, hoy se complicó un poquito, pero bueno, estamos cerrando de la mejor manera, los tres colegios que ganaron están más que contentos, los dos viajes de egresados para los dos primeros cursos ya fueron entregados, me parece que sobre todo se valoró ahí la cuestión del compañerismo, se valoró el cuidado entre todos los colegios, y como lo más importante que rescatamos, tiene que ver con el respeto que hubo. Y bueno, fue una fiesta, lo cerramos como una fiesta, lo cerramos como una gran fiesta el sábado a la noche con Tumambo, donde se vio totalmente colmado el centro cívico, y hoy con la entrega de premios y ahora con el cierre del DJ, también está pasando lo mismo, caen algunas gotas de lluvia, pero bueno, acá están los chicos todavía que no se quieren mover, fue una semana más que linda y bueno, ojalá que el año que viene podamos superar esta semana. La idea era justamente que no solamente les sirva a los dos primeros cursos que son los que ganan los viajes, o al tercero que ganó una suma dineraria de 15 mil pesos, sino también a todos aquellos que están buscando generalizar su viaje, o algunos están buscando juntar fondos para su fiesta, su cena de egresado, bueno, me parece que esa expectativa fue colmada, lo hemos hablado con todos los cursos, tuvieron mucha más venta de los que pensaban, ellos no sabían que les podía ir también, así que me parece que están más que agradecidos y por eso que se cierra todo de la mejor manera. La idea era tener las actividades deportivas como fue el vole y mixto, el básquet 3x3, el torneo de triples, hicimos también la actividad del trago sin alcohol junto con la mesa 6 de septiembre, y las charlas, las charlas que fueron más que interesantes porque participaron todos los cursos, charlas de VIH, SIDA, de tenencias responsables de animales de compañía, consumo responsable, y también tuvimos no viajes, no violentos, bueno, toda esa participación para nosotros fue más que positiva. Estuvo colmado, sí, tanto el sábado como hoy domingo, y me parece que los chicos lo disfrutaron y ese era el objetivo principal, así que se ha logrado. ¡Gracias! ¡Gracias!